Last one to die La calidad de audio es muy buena La batería son 4 horas de batería De los audífonos, las puedes recargar con la cajita Hasta 3 veces La caja la puedes cargar con Un CB Type-C, se ataca O inalámbricamente ¿Esto es bonito? No, déjate eso Ve el tonito azul Cuando pones un audífono Ay, no salió Porque no nos quité lo suficiente Bueno, ahorita vemos eso Los audífonos aquí están Ahora, detallitos que puedes notar Es que Los audífonos son completamente de plástico Esto debería prender Pero no sé por qué no lo hizo A lo mejor se enlazaron con mi teléfono Y ya no está escuchando nada el video Ya están prendiendo Tienen funciones Touch Tocas aquí para, ya saben Dos veces para avanzar la canción Tres veces para el asistente Al izquierdo, dos veces para regresar La música, la misma canción Y si dejas aplastado el derecho Activas y desactivas el modo de cancelación de ruido ¿Qué tan buena es la cancelación de ruido? Bastante buena De hecho, me asusté Porque estaba en un centro comercial Y pensé que estaban cerrando porque no escuchaba nada Pero no, era porque realmente Cancelan muy bien el sonido Cuando no está activo el modo de cancelación de sonido El audio entra por los audífonos Digo, por los micrófonos que tienen estas dos cosas Y funciona bastante bien para escuchar tu entorno Pero hay un problema Cuando corres Estiendes el pop del aire en los micrófonos Calidad de audio Balanceado Balanceado muy claro Al nivel de los De los Soundbeats 3 SE True Engine 3 SE Con el detalle de que es una batalla para sincronizarlos Lo cual lo hace Más cómodo de usar Eso me ha gustado bastante Vi en la reseña de los De los True Engine 3 SE también Así que No sé qué más decirles Están geniales Vamos aquí Mis respetos Si los anteriores audífonos que revisé Los Pamu Slides No se me hicieron tan buenos Creo que estos Cumplen Con Todo Lo que buscas en los audífonos True Wireless A un precio no muy alto Buena calidad de audio Buena batería Calidad inalámbrica en la caja Cancelación de De ruido activa La cual ayuda bastante Y ese diseño está cool De la polvera esta De la polvera mágica Esto supone que se prende azul Cuando tiene batería Creo que ya me la acabé Porque no está prendida No En fin Muy recomendados Muy recomendados de mi parte Si tienes oportunidad de comprarlos Hazlo Yo creo que son mejores Que muchos audífonos Más caros De Sony Digo de Samsung De Sony no De Samsung y Huawei Y algo Que me gustó bastante Es que el micrófono Es muy bueno Estuve haciendo llamadas Con ellos Y me dijeron Que se escuchaba como Si estuviera usando el teléfono Detalle importante Si quieres los buenos manos libres Después de esto Vamos a revisar los Pamu Nano Y los True Engine 3 SE De momento eso es todo Gracias por acompañarme Bien Muy buenos Páneres Páneres